... Comenzar a leer un discurso que pronunciara mi compañero, Néstor Kirchner siendo ya presidente, en la ciudad de San Nicolás, en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos, en febrero del 2004. Me cuesta creer que de la propia Argentina algunos miren más para afuera que para adentro. Y algunos no se den cuenta que hay millones de argentinos que nos miran con los ojos llenos de lágrimas, olvidados hasta de la esperanza. Que están esperando que sus otros hermanos argentinos tengan el coraje y la dignidad de reconstruir la convivencia social y la justicia en nuestro país. Yo les digo, no es un capricho, no es una posición, como dicen algunos, intransigente. Cuando digo que podemos pagar el 25% de la deuda, estoy hablando con la verdad. Y también digo que si se paga más, se va a pagar como en la década del 90, con el hambre del pueblo y será un nuevo genocidio. Queridos amigos, nuestra posición es razonada, seria, que no nos coloquen como en la década pasada en la situación de que hacemos esto o se viene el caos. Algunos dicen que nos apuran, claro que me apuran, pero cada vez que me apuran, yo no pienso en los que me apuran, sino pienso en los que sufren. Y si me pusieron de presidente, debo tener el coraje y lo que hay que tener para defender nuestra querida patria y nuestros queridos intereses. Queremos convivir integrado un mundo, pero también es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables que quieren seguir lucrando con una Argentina que está quebrada y doliente y que necesita la mano solidaria del mundo para volver a resistir.